Mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día Quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría Y mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante ese amor Y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo Mi niña cree en mí y sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi vida llegará Y a mi lado ella estará igual, igual de hoy Hacemos una pausa, ya volvemos Aquí seguimos emocionados recordando que este sábado José canta A José En Harro Café Santo Domingo no se lo puede perder como un regalo para su esposa, la madre, si usted es hijo, para cualquiera 30 canciones, ¿verdad? Y la que la gente quiera porque mira como improvisamos la tuya Exacto, así que ya lo saben Es un show muy elegante Muchísimas gracias por su atención este viernes, estas dos canciones y una tercera que vamos a grabar ahora que se acabó el programa Para todos ustedes completando el show Un beso grande, hasta mañana, gracias Gracias José Virgilio Gracias